Tras cinco días de tensas negociaciones, Hollywood vislumbra un final feliz. Los grandes estudios de cine y televisión llegan a un principio de acuerdo con los guionistas, lo que podría poner fin a los casi cinco meses de huelga de escritores que han pospuesto algunas de las producciones más grandes del momento. Aún no se conocen los detalles del acuerdo, pero el sindicato de guionistas asegura que este es excepcional y ofrece garantías y protecciones significantes. El sindicato ha llamado a abandonar los piquetes, pero insta a los guionistas a no volver a sus trabajos y seguir apoyando la huelga de actores.